¡Caballeros, se les hará llegar mediante un salto jalo! Soy consciente de que no todos tendrán experiencia. Y sinceramente, ninguno de nosotros se ha enfrentado antes a una situación semejante. Pero no les pediría a ninguno de ustedes que se arrojaran al vacío si no confiará ciegamente en que son capaces de lograrlo. Su valor va a ser hoy más necesario que nunca. La команja se leane a la prueba. La команja se leane a la prueba. La команja se leane a la prueba. PASCO Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.